Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transmisión Tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es No hay otro nombre es Es actualidad la Tamé Oh, no hay otro nombre igual Jesús, la muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía El cielo se aclara Tu gloria brotaba Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre, poderoso su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre, incomparable Poderoso su nombre, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre, poderoso su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre, incomparable Poderoso su nombre, no hay otro nombre Poderoso su nombre, no hay otro nombre Poderoso su nombre, no hay otro nombre